Dómenas, que yo los conozco niños Ay, perdón Mira, me ha contado salvada Claro, me ha salvado ¿Fuera? ¡Sí, señor! Y mira, han pasado los dragones Mientras yo daba vueltas en medio Mira, 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 mira No, no me ha visto Esto es muy verde Cuidado, medio Cariño, what the fuck Buenas Yo lo estoy mareando más que nada Ya lo sé, la táctica del mareo clásica Dentro de la vida Vale, se centra Buena, buena Buena Sí, señor Suave y elegante Mira, mira, mira Mira, mira, mira Suave y elegante Mi ha bocado Te como, ha bocado Bastó Eh, eh Eh, me ha empujado Épica, eh Sí, sí Mierda Hola Mierda, me han pegado Si no Alguien me ha pegado Si no Eh Me hacía goles Me hacía goles Uy Me ha pegado Me ha pegado Todo el rato El pavo Qué agresivo Qué geador Chú 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 Fin Fin Pero lo quería pegar con lentitud, suavidad y el gancia. ¿Ves? Sin correr, sin turbo, sin nada, simplemente... ¡Pum! ¡Pas! ¡Ay! ¡Ay, mierda! No pasa nada. ¿Hora? ¡Mierda! Siempre se puede meter despacito, ¿eh? Bueno, primero solamente despacito, luego sigue la caña. Eh, funciona bien el roger. Cuidado. ¡Eh! ¡Mierda! No, la da muy bien ahí, lo siento. No me ha dado tiempo para reaccionar. O sea, cuando ya me he tirado así o tarde, ¿sabes? La he dado ahí de culo ahí, pum. Vale. No, no pasa nada, no. No pasa nada, no. ¿Suafe? ¡Ja, ja, chaval! ¡Con suavidad! Oeste que me salgo, ¿eh? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya esos goles no los meto! Bye. ¿Has pasado? También nos va tocando gente mala, pero aún así. Cuidado. No. 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 Te hago todo, te hago todo. No. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, ya, 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 mira, ya. ¡Placa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y del empuje las das de culo! buenísimo buenísimo o sea me tiene que dar asistencia yo te asistí banalmente pero así buenísimo te he pegado pero da igual eso no quita que el otro gol ha sido espectacular a esos goles de mierda no le ha dado muy bien ahí y que bueno ha sido buenísima se han picado es que bueno se pican en 20 segundos yo creo que nos pueden remontar fácilmente por no darle fuerte pero se ha quedado casi todo adentro de la portería eh ya